Se mira una rumazón por la costa, el casanare viene un pijón de aguacero El ganahual ha juntado por el centro, el morincha, los pastos reverdecieron Los caballos están gordos, relinchan y corcovean por la orilla de un potrero Un par de toros peleando de tarde y por la mañana en el propio paradero Van engrasando las hojas, el mensual, el encargado y también caballicero Alistando las cacheras bozales con sus aperos, quitándole las bolillas a los rejeros merigeros Va para aliarnos corrales y resbordar los tranqueros Ya llegaron los caballos, cada uno en el corral la amarra a su sillonero Pero el caporal de lado para todos los vaqueros, le va asignando un potrón escasito bozalero Que corcovia y barajuste para probar un llanero A las tres de la mañana la sirvienta preparó un cafecito cerrero Al café y a los caballos grita cualquier jala blusa que ya se oculte el lucero Muy a las cuatro señores solo se escucha el trompel y el maqueteo de los frenos Los caballos corcoviando se estrellan uno con otro y nos falta un majadero Y un mocho viejo machido corcoviando macheteado se lo sacudió al terreno Y se le fue con la silla, ay fue que empezó lo bueno En menos que canta un gallo le encaramaron un rejo Monta y meta en el chaparro por el medio del cerebro Hay que llegarle oscurito al rodeo de mante en palma que se majadiene el médano Antes que caiga el raudal y se nos forme un reguero Si los caballos se atollan pues se nos van los becerros Hay bastante toro grande y van para el cebadero Se acabó el trabajo y ya no el caporal lo organizan toditos los viajeros 500 toros serían 300 vacas de cebo y unos 200 becerros En cualquier ganadería echando una travesía nunca falta el chocotero Con zancocho de gallina tajada y marrano frito de aquel lechón sabanero Hay que cantarle al ganado Gila, gila, ganadito por la huella el cabretero Póngale amor al camino y olvide su comedero Vamos pa' Villavicencio pa' cambiarlo por dinero El trabajador estrena ropa alpargata y sombrero Y llegamos completico a un evento muy bonito famoso en el mundo entero Llamado aparte y encierro esto para un huella negro Este rodeo a madrina aparte es caballo bueno Un rodeo de 700 en la falda de un estero Como yo soy a caballo del rodeo a la madrina Reforme el caballo bueno Así me forme también por eso es que aquí me ven Tienen la parte y encierro Viene un turno juvenil, sigue un turno femenino Eso es lo más placentero Yo declaro en esta arena patrimonio nacional Con la bendición del cielo Me inspiro en aquel rodeo Que las vacas se madrian cachilapos de año y medio Eso va para el corral con los vacas y terderos Lo que se hace en esta arena lo hago en el apartadero En un centro de sabana al comenzar el invierno Vienen de Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, Panamá y los brasileños Los paisas de Medellín, Pereira y sus cafeteros Metarauca y Casaná Levamos por el mundo entero Gritemos viva Colombia, vive la parte y encierro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!